en el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a las personas que nos acompañan esta tarde, al señor Jorge Mora, director de Gobernanza Digital, y a la doctora Melisa Ramírez, de Vigilancia de la Salud. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Melisa Ramírez, de Vigilancia de la Salud, quien ofrecerá el reporte epidemiológico y se va a referir sobre la aplicación de mascarilla digital. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para dar el reporte epidemiológico, la semana epidemiológica 23, que abarcó del 6 al 12 de junio, registró 11.727 casos de COVID-19, mientras que la semana 22, que abarcó del 30 de mayo al 5 de junio, contabilizó 13.375 casos. Esto representa una disminución del 12.3% de una semana a otra, con un promedio de 1.697 casos diarios. En lo que respecta a los fallecimientos, la semana del 30 de mayo al 5 de junio, contabilizó 182 decesos, mientras que del 6 al 12 de junio, sumamos 171 lamentables fallecimientos, lo que nos da un promedio diario de 24 personas que pierden la vida relacionada con el COVID-19. específicamente hoy, martes 15 de junio, se registraron 1.708 casos, 19 fallecimientos y se mantienen 1.245 personas hospitalizadas, 17 en centros privados y 1.228 en el sistema público. Del total de hospitalizados, están 478 personas en unidad de cuidados intensivos y 767 en salón. El 46.2 de los fallecimientos de semana epidemiológica 23 se registraron en el grupo de edad de los 50 a los 64 años, el 28% en mayores de 65 años y el 25.8% en el grupo de edad de 1 a 49 años. Al 15 de junio se contabilizan 4.407 fallecimientos acumulados relacionados con la COVID-19. También voy a referirme a la plataforma que estaremos oficialmente lanzando a partir del día de mañana. Este es un trabajo interinstitucional articulado en conjunto con el Ministerio de Salud y el MISID. Hemos trabajado también con un grupo de voluntarios costarricenses que nos ayudaron en la implementación de este proyecto de la mano con Google y con Apple. Esta es la plataforma de notificación de exposición a casos de COVID-19 que oficialmente tienen estas dos empresas, Google y Apple. Estará funcionando a partir del día de mañana. Es un sistema completamente voluntario. Esto es muy importante que quede claro. Las personas tienen la opción de decidir si quieren activar las notificaciones de exposición de casos de COVID-19 o no en sus teléfonos. Este sistema lo que les va a permitir es avisarle a cada persona si ha estado expuesta o no a un caso de COVID-19. No les va a indicar con quién o quién fue esa persona ni el día. Es completamente anónimo. Tampoco guarda los datos de ubicación de las personas o de los usuarios. A partir del día de mañana, Google y Apple empezarán a notificar a través del sistema operativo de sus teléfonos un mensaje que les avisará que ya está disponible la opción para activar el sistema de notificación de exposición de contactos de COVID-19. Desde la semana pasada, el viernes anterior, el Ministerio de Salud y el MISID avisaron de esta implementación y Google hizo referencia al trabajo que ha venido haciendo, ya que seremos el primer país en no utilizar una aplicación como tal para la implementación de este sistema. Por lo que será una opción más de la configuración del teléfono. A través de toda esta implementación, Google ha estado haciendo algunas pruebas, ha estado implementando y por eso a algunas personas les ha estado apareciendo un ícono en su teléfono relacionado con la activación de esta activación de la implementación de la notificación de exposición de casos de COVID-19. Para ampliar sobre esta plataforma de mascarilla digital, cedemos el uso de la palabra al señor Jorge Mora, director de Gobernanza Digital. Muy buenas tardes a todas y a todos. El país tiene la oportunidad de poder contar con una nueva herramienta la cual nos va a ayudar a poder cuidarnos ante esta situación del COVID-19. Nos hemos basado en tres grandes principios, el de la privacidad, el de la transparencia y el de la seguridad. ¿Cómo es que funciona este sistema que ha desarrollado Apple y Google? A la hora de activarlo en nuestros teléfonos celulares, se van a empezar a generar unas llaves. Estas llaves van a ser encriptadas y cada 10 minutos en nuestros teléfonos esa llave va a ir cambiando por una nueva llave. ¿Por qué hace esto? Esta es la función que nos permite que ningún teléfono, ninguna persona pueda ser rastreable. Esas llaves se van a intercambiar entre los teléfonos de las personas que tenemos cerca. En el caso de que alguna persona con la que hayamos estado en contacto resultara COVID positivo, esa persona va a recibir un mensaje de texto. Ese mensaje va a estar activo por 24 horas. Es un enlace. Yo obtengo la decisión de activarlo o no activarlo. Si lo activo, lo que voy a hacer es que voy a avisarle a todas las personas en los últimos 10 días con las que estuve yo en contacto de que fui COVID positivo, pero nunca se va a saber quién es la persona COVID positivo y tampoco se va a saber cuáles personas fueron notificadas. Un tema importante es que Costa Rica va a ser, como lo decía la doctora Melisa, el primer país en el mundo en que va a utilizar esta función directamente de la configuración de los teléfonos. Entrando en los teléfonos Apple al área de configuración, notificaciones de exposición, buscamos la región que sería nuestro país, Costa Rica, y le damos aceptar a los términos y condiciones. En el caso de los sistemas operativos Android, entramos al menú de ajustes, al menú de Google, al menú de notificaciones de exposición, vemos el área de región, seleccionamos Costa Rica, aceptamos los términos y condiciones y estaría activo. Importante, la funcionalidad va a estar disponible a partir de mañana, pero no indica que va a estar activa. Para que esté activa y funcionando, requiere de un acto voluntario de las personas para realizar su activación. El día de hoy no contamos con la presencia de colegas y tampoco, porque no manifestaron disponibilidad para asistir. Asimismo, colegas regionales, no, tampoco nos enviaron sus consultas. Sobre el reporte epidemiológico, les informamos que será compartido por el Ministerio de Salud en horas de la tarde. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que ustedes pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Le repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Agradecemos la participación del señor Jorge Mora, director de Gobernanza Digital y de la doctora Melisa Ramírez de Vigilancia de la Salud. Agradecemos su sintonía. Próximamente estaremos con un nuevo reporte epidemiológico. Muy buenas tardes.